Buenas tardes a muchos amigos y compañeros del Centro San Camilo. Buenas tardes a todos la bienvenida de una manera cálida por lo propio de la época, pero sobre todo también por el afecto mutuo que se respira encontrando aquí muchas personas que colaboran en esta casa como alumnos, como instituciones, como el ayuntamiento, como entidades también del ámbito religioso, editorial que nos acompañan. Muchos profesionales también de este centro y de otros lugares, a los cuales doy un especial agradecimiento por estar. Quiero aprovechar para agradecer a personas que vienen de la Universidad Autónoma, alumnos que estudian aquí cotidianamente formación profesional, mis compañeros de equipo que también están trabajando en la organización de la jornada y a varias personas que vienen de centros que tienen los religiosos camilos de la provincia española en diferentes lugares de España y de Argentina y que han venido también a compartir esta jornada. Por lo tanto, en otros momentos aprovecho para presentar el lugar en el que estamos describiéndolo brevemente. Hoy lo hemos podido ver en un vídeo que también pueden volver a ver en nuestra página web, con lo cual pasamos al acto inaugural. Y en esta mesa se encuentra don Jesús Moreno, que es el alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, don Jesús María Ruiz, el superior provincial, sentado a mi izquierda, de la provincia de los religiosos camilos en España. Y en el lado derecho de la mesa está don José Carlos Bermejo, que es el director general del Centro San Camilo, al que doy la palabra para empezar el acto. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos, especialmente los que vienen de más lejos y han hecho un mayor esfuerzo por estar aquí esta tarde. Querido señor alcalde, querida concejala, bienvenidos a esta que es vuestra casa ya trabajando tantos años juntos. Hace 18 años, a propuesta de un enfermero de Ronda, Málaga, iniciaban las Jornadas Nacionales de Humanización de la Salud. Entonces, con el nombre, Jornadas de Humanización y Relación de Ayuda en Enfermería. Han pasado 18 años desde entonces y hemos mantenido fidelidad a la cita de este foro de encuentro, reflexión, debate y generación y transmisión de cultura. Foro de pasión por la humanización, de empeño, porque la palabra persona se escriba con letras dignas también cuando se vive, se atraviesa la estación de la enfermedad o la vulnerabilidad de la proximidad del morir. Desde aquel 1996 a hoy, nos hemos ido moviendo de ciudad en ciudad, cambiando de tema, con el deseo de contribuir con ello a difundir una sana cultura de la salud humanizada. A partir de 1999, cuando se ampliaron las Jornadas del mundo de la enfermería y de la relación de ayuda al mundo de la salud, de todos los profesionales de la salud y no solo centrados en la relación de ayuda. Las Jornadas se han ido celebrando en colaboración con diferentes instituciones, el Consejo de Colegios de Diplomados de Enfermería de Cataluña, UDEN de Pamplona, el Hospital de San Juan de Alicante, el Hospital San Camil de San Pedro de Ríos, Barcelona, el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Cáritas Diocesana de Salamanca, SACSE de Pamplona, el Hospital San Juan de Dios de León, el Hospital de la Serranía de Ronda, Málaga, etc., así cambiando de ciudad y de temática. Fruto de ellas han sido algunas publicaciones que han ido recogiendo las intervenciones más relevantes, como, por ejemplo, libros titulados Humanizar la Salud, Humanización y Relación de Ayuda en Enfermería, o bien Salir de la Noche por una Enfermería más Humana. Así como las primeras jornadas se centraron específicamente en enfermería y en relación de ayuda, según han ido pasando los tiempos, hemos ido cambiando los temas y los lemas y nos han acompañado estos, entre otros, calidad y calidez por los mayores, humanizar la muerte y el duelo, salud y exclusión social, humanizar el final de la vida, bioética, humanizar la educación para la salud, humanización y counseling, etc. Este año, por expreso deseo de la institución y por primera vez, haga la concurrencia de la celebración del cuarto centenario de la muerte de San Camilo de Lelis, referente humanizador por excelencia, el tema gira en torno a su aportación y su inspiración. A buen seguro somos conocedores de esta figura, algunos de los presentes estudiosos de él, otros lo habrán oído solamente en la historia, quizás en la historia de la enfermería, perdiendo el pudor que a veces se instaura en foros científicos a la hora de acercarse a personas como Camilo de Lelis, santo de la Iglesia Católica, patrono de enfermos, enfermeros y hospitales. Con el rigor propio de la tradición que define a estas jornadas, nos vamos a centrar en la humanización de la salud, asomándonos a la ventana de este personaje histórico y de su inspiración más honda, la persona de Jesús de Nazaret, para explorar algunas implicaciones constructivas para el día de hoy. Nuestras jornadas quieren ser un impulso del trabajo que se viene realizando sobre la humanización de la salud en diferentes contextos, a la vez que un reclamo de la importancia de la humanización de las relaciones en salud, mediante lo que se ha dado en llamar competencias blandas, relacionales, emocionales, éticas, espirituales, culturales. Como cada año, vamos a poder participar de varias conferencias, varios talleres simultáneos y una mesa de diálogo. Ojalá las personas con las que entramos en contacto, con las que entremos en contacto en estas jornadas, perciban en nosotros una creciente humanidad y cuanto de bueno podamos vivir y reflexionar aquí, se difunda y llegue por diferentes cauces a más lugares. Ojalá el mundo de la salud se humanice cada vez más, dejándonos impactar y penetrar por los valores más genuinamente humanos. Así contribuiríamos a la creación y difusión de una cultura más a la medida de la dignidad intrínseca de toda persona. Ojalá, expreso en términos de deseos profundos, que allí donde haya una persona que sufre, haya otra que se preocupe con todo el corazón, con toda la mente, con todo su ser, por salir al paso de su sufrimiento y de sus posibilidades de afrontamiento saludable. Pero no un corazón endurecido, tembloroso, engreído, airado, desanimado, torcido, seco, terco, negligente, amargado, triste, envidioso, como también es descrito el corazón, si escudriñamos los calificativos de esta palabra en la Sagrada Escritura, llevándose incluso a hablar de la capacidad de vivir con el corazón muerto en el pecho y como una piedra. Queremos más bien promover una cultura en la que en las manos y en la mente de las personas haya un corazón apasionado, capaz de discernir el bien, un corazón genuinamente recto, dilatado por la creatividad del amor, reflexivo y meditativo, capaz de guardar en él la intimidad ajena y custodiarla con respeto, un corazón que haga sentir su latido y su estremecimiento ante el sufrimiento ajeno, un corazón inteligente, donde se distierne y se busca el bien, un corazón herido, también, a la vez que sanador, firme y vigilante, en el que se fraguan los mejores planes y se cultiva la mansedumbre, un corazón tierno, como se diría que sería el mejor de los corazones de una madre ante su único hijo enfermo, expresión con la que San Camilo no se exhortaba a cuidar a los enfermos. Ojalá que el corazón, esa obra de arte de la ingeniería divina, con su diseño de tuberías, bombas y válvulas, incansable fuente de calor, como dijera Galeno, nos mantiene vivos y cuyas razones a veces la razón no entiende, como dijera Pascal, llamada sede del pensamiento por Empédocles, nos mantenga tensos y blandos, como se mantiene un muelle para seguir humanizando el mundo de la salud y del sufrimiento humanos. Queridos participantes de estas decimonovenas jornadas nacionales de humanización de la salud, ojalá que estos días sean una experiencia saludable, agradable, sabrosa, digna de indicador de personas como nosotros que decimos que, además de cuidar, queremos cuidarnos para cuidar y por eso nos reunimos para pensar juntos cómo hacerlo mejor y disfrutar de nuestras relaciones. Gracias por la confianza y bienvenidas y bienvenidos a todos. A continuación tomó la palabra don Jesús María Ruiz, superior provincial de los religiosos camilos de la provincia española. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidos todos, todas y todos. Es cierto que los camilos nos sentimos honrados y a la vez alegres de poder celebrar estas decimonovenas jornadas de humanización de la salud. Las son adultas con 19 años, todavía le sobra uno para ser adultas, para ir por la vida ya con garantía y con una definición personal. Se han ido definiendo poco a poco como nos ha narrado muy sucintamente José Carlos y ya son adultas. Es bueno para nosotros un verdadero gozo poderlas enmarcar este año en lo que es la celebración del cuarto centenario de la muerte de nuestro fundador San Camilo. Que según dice la portada de el ético que las anuncia, que anuncia en las jornadas, pues es un referente de humanización de la salud. Pensamos, creemos, además estamos seguros de que es un referente válido para nuestro tiempo. Estamos convencidos de que después de cuatrocientos años las intuiciones de Camilo, la inteligencia emocional desplegada en favor de los enfermos y necesitados de su época, el estilo, su estilo personal, definido, moldeado, esculpido a través de cuarenta años de entrega absoluta, total, a los enfermos. Las innovaciones todas con que enriqueció y organizó la sanidad de su tiempo, estamos convencidos, digo, que continúan manteniendo un valor humanizador impagable en el nuestro, en nuestro tiempo. A este respecto quisiera traer a esta sala un recuerdo de mi juventud, de la juventud de muchos que están aquí sentados, por ahí, todos los Camilos de mi generación que pasamos por Vic, el estudiantado de los Camilos. Allá había un claustro sencillo, pero muy bonito, románico, puro, en la época del siglo X. Y, en aquel claustro, en la parte baja, había unos cuadros que ilustraban la vida de San Camilo, muy sencillamente, por supuesto, no a color, porque no daba la economía para meter color, aunque la vida estaba, nuestra vida allí estaba con mucho color, las ilustraciones no, no tenían. Y de todas las ilustraciones, de todas, de las que había, que había unos 40, a mí particularmente me golpeaba una y siempre me gustaba mirarla. ¿Qué ilustración era aquella? Pues mirad, se veía a San Camilo con su hábito, con su altura de casi dos metros, transportando un enfermo que se lo había encontrado, según los historiadores, en una calle de Roma cuando volvía del hospital del Espíritu Santo, volvía para su casa, para la casa de la Magdalena, es también vuestra casa, si queréis verla, está al lado del Panteón, muy cerca, si conocéis Roma, sabéis definir el lugar ya inmediatamente. Pues allí estaba la casa de los Camilos, San Camilo volvía a mediodía para casa, posiblemente para comer con la comunidad, y se encontró un moribundo en la calle, él se agacha, lo carga consigo mismo. La ilustración era una maravilla porque se veía al enfermo reposando la cabeza sobre el hombro de San Camilo, pero claro, eso le daba casi la misma altura que Camilo, por lo tanto, estaban las mejillas juntas, las caras, las partes de la cara juntas. San Camilo miraba para arriba, la ciudad de Camilo era para arriba un poco extasiado, ligeramente extasiado, es decir, ¿por qué extasiado? Porque estaba con su señor, estaba con su señor, lo había librado de la calle donde estaba prácticamente ya moribundo y lo llevaba a casa porque en casa había una enfermería donde iban situaciones especiales, en la casa de la Magdalena hacía también de hospital, hospital de día, y allí lo llevaba Camilo. Una señora estaba barriendo en la calle de Roma, sabéis que las calles de las ciudades del sur suelen ser polvorientas, sobre todo en verano, primavera, verano y otoño, polvorientas y con bastante suciedad, en general, sigue siendo por el estilo. Y, San Camilo, quien crepa a la señora, por favor, señora, deje de barrer un momento, no de que yo voy cargado con mi dueño y mi señor, me dijo así, Camilo, dueño señor, un pobre moribundo, lleno de harapos, y, esa era la visión de Camilo, su dueño y su señor, y además de comayúscula, porque veía en ellos al propio Jesús, de nacer preso, iba en, así, entrante de éxtasis, una, preciosa litografía que, bueno, que ilustraba. Hoy, cuando nosotros hablamos de derechos de los enfermos, de la ética, de la sanidad, etc., es decir, olvidar esta imagen, es imposible, recordarla, nos lleva a hablar justamente de derechos, pero de derechos básicos, elementares, que no le caiga a esta polvareda, no a este pobre enfermo que está a punto de morir y se le pueden cerrar los gonquios por donde no pasa apenas aire, ¿no? Esta, esta es la validez de que hoy sigue teniendo Camilo en nuestro tiempo. Sigue siendo un ejemplo, si lo consideramos nosotros, de un nuevo profesionalismo sanitario, porque las personas envejecemos, pasamos, los libros pasan, las estructuras pasan, las entidades pasan también, pero el corazón no, los valores del corazón son perennes, no caducan, los valores del corazón son iguales en la edad terciaria que ahora, había gente, Carlos, en la época, en la era terciaria, no estaba, no estaba, no, pero ya se estaba humanizando también de aquella época, ¿no? y aquellos que más se parecían a los sapiens, pues necesitaban igualmente los valores del corazón, los valores del corazón no caducan, son eternos, como el amor y como nos recuerda Pablo en la carta que se lee en casi todos los esponsales y esponsorios, ¿no? no finaliza nunca, no pasa jamás, por eso, Camilo, también ejemplo hoy de actualidad en nuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos A continuación tiene la palabra don Jesús Moreno, alcalde de la ciudad de Tres Cantos, quien dará por inaugurada la jornada. Muy bien, pues buenas tardes a todos, ya una vez que hemos comido, ¿no? Pues vamos a empezar esta jornada. En primer lugar, dar las gracias a los Camilos por la invitación que me hacen a mí y también, pues me acompaña Carmen Posada, concejala del Ayuntamiento también, por dar las gracias por esta invitación. Uno cada vez se siente más a gusto, más a gusto, cada vez que vengo a los Camilos uno se siente muy a gusto y cada vez, pues, es casi menos gracias por venir, es decir, casi estamos deseando que nos invitéis para poder participar en aquellos atos o jornadas que organizáis, ¿no? Quiero dar en primer lugar la bienvenida a todos los que estáis aquí presentes y vais a estar durante hoy y mañana participando en esta jornada, yo creo que es muy importante. Muchos, veo caras muy conocidas de Tres Cantos y los que no sois de Tres Cantos, bueno, bienvenidos a un municipio que es muy joven y sobre todo somos un municipio muy solidario, es como lo refleja, pues, las personas que están aquí con nosotros de Tres Cantos, los que trabajan de una forma muy voluntaria para estar y ayudar a la gente que lo necesita y que necesita, pues, nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro trabajo, ¿no? Pues, a todos bienvenidos y también, bueno, yo me hacen una bienvenida especial también a los de Sevilla, sé que también hay gente de Sevilla aquí que se está celebrando, digo, a todos, pero en realidad a los de Sevilla, como se está celebrando la Feria de Abril, sé que también es un esfuerzo superior que hacéis para estar estos días aquí, pero como sabíamos que venía también gente de Sevilla, hemos dicho, nosotros no vamos a ser menos, así que hoy también inauguramos la Feria de Abril en Sevilla, en Tres Cantos, así que si alguien quiere participar, pues a partir de hoy hasta el próximo domingo tenemos también la Feria de Abril en Tres Cantos que ha organizado la Casa de Andalucía en Tres Cantos. En serio a todos, de verdad, bienvenidos a Tres Cantos, un municipio, como he dicho anteriormente, muy solidario y, como no, pues, quiero afilitar en primer lugar a los Camilos por el magnífico trabajo que realizan en nuestro municipio, un trabajo que yo creo que va a ser siempre impagable, siempre estando cerca de la gente que lo necesita, gente que tiene un sufrimiento y siempre estáis ahí, gracias, gracias también a los que trabajáis en el centro de los Camilos, a mí como alcalde y como vecino, pues es un orgullo teneros como vecinos a los Camilos y por el magnífico trabajo y ejemplo que nos dais a todos y no quiero también, no quiero dejar también de felicitar a los voluntarios, también muchos aquí de los Camilos, vecinos de Tres Cantos, anónimos, pero que vienen aquí a trabajar, vienen a estar cerca de la gente que lo necesita, a apoyarles y, de verdad, es un orgullo tener a este número de vecinos que tenemos en Tres Cantos. Como bien habéis dicho, dentro del cuarto centenario de la muerte de San Camilo, yo cada vez que vengo pues aprendo más cosas de San Camilo, y anécdotas que se cuentan y realmente pues a uno le sirven un poco también para que su vida política pues también la lleve cercana y siempre, siempre cerca de la gente que lo más lo necesitáis y ahí estamos siempre también desde los organismos públicos, en este caso desde la organización, desde el Ayuntamiento de Tres Cantos, siempre apoyando a la gente que lo necesita, siempre cerca a la gente que más lo necesita y que tiene saber que tiene nuestro apoyo y los recursos que podamos poner desde el Ayuntamiento para salir de estos momentos difíciles. Pues sois un ejemplo para nosotros, sois un ejemplo para seguir, para seguir trabajando, para guiarnos también en nuestro gobierno en el día a día y de nuevo pues felicitaros por todo lo que realizáis y sobre todo también por la formación, hay formaciones muy importantes como los cursos las jornadas que hacéis sobre el Alzheimer, sobre el duelo, también sobre todo lo que es la política familiar y esto, en este caso estas jornadas que es sobre la humanización, qué bonito es aprender cómo tenemos que cuidar a nuestros enfermos, amigos, familiares, desde un concepto, ya no solamente el propio uso, la propia gestión de cuidar a un enfermo, sino también desde el corazón, desde, como somos todos personas, desde esa capacidad que tenemos todos para poder ser humanos y que se aprendió de San Camilo que lo transmitís vosotros y que luego pues todos tenemos que aprender mucho de esa gestión y espero y deseo que a todos nos sirva pues que estas jornadas hacer más fácil la vida a los demás, hacer más fácil sobre todo a las personas que están pasando un momento difícil o quizás sus últimos momentos pues desde el cariño desde el amor desde el corazón pues que esos momentos sean pues felices sean agradables y que mejor que formarnos con las charlas y con los talleres que se van a impartir entre esta tarde y mañana. De luego felicidades también a la doctora responsable de formación de Los Camilos don Jesús José Carlos a todos muchas gracias y de verdad espero y deseo que esto nos sirva para poner un granito de arena más en lo difícil que es el día a día en nuestra sociedad. Muchas gracias y espero que sea muy fructífero estas jornadas. Gracias. Humaniza sin piedad cada ciudad Humaniza sin parar donde no hay paz Humaniza con te quiero con cariños con boleros dar una rosa de vida eso es humanizar Humaniza para crecer y no parar Humaniza y tu vida no coge olor a humedad Humaniza los dolores con caricias que no hay